Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 33 de su podcast Espacio Cultural. Y en esta ocasión vamos a tener a una escritora más dentro de todo este rubro que se divide un poquito entre artes visuales, la mayoría, literatura, algunas personas que hacen gestión cultural. Y tampoco es la excepción en este capítulo porque algo de gestión cultural realiza Alex Muñoz en muchos de los ámbitos, tanto artísticos como sociales. Así que vamos a darle la bienvenida. Alex, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola a todas y a todos quienes escuchan. Muchísimas gracias, Rafael, por darme la oportunidad de poder platicar en este espacio sobre dos cosas que a mí me apasionan muchísimo, que es el arte y el activismo feminista. Ok, perfecto. Y nosotros estamos ávidos de escuchar todas estas historias. Y me gustaría preguntarte esta cuestión de cómo tú empiezas a relacionarte con el arte y cómo ha venido desarrollándose. Si pudieras poner como en una línea del tiempo los momentos más importantes que han sucedido en tu relación con el arte de inicio hasta este momento, ¿cómo podrías contarlas? Bueno, es algo muy complicado porque es prácticamente hablarles de la historia de mi vida y no creo que nos dé el tiempo. Pero bueno, desde muy pequeña a mí siempre me interesó la literatura y las artes. Era una niña que disfrutaba muchísimo de los libros de texto, los libros de lectura. Siempre agradezco muchísimo a este programa de la educación pública de estar desinculcando la literatura desde que aprendemos a leer. Entonces, siempre desde muy niña era muy asidua a estas lecturas. Y cuando cumplí, creo que nueve años, pues tuve mi primer acercamiento a un libro como tal, ¿no? O sea, además de las lecturas de la escuela, que fue Harry Potter, yo siempre le agradezco a Jacob Rowling por acercarnos a toda una generación al mundo mágico. Y yo pasaba horas, horas leyendo los libros de Harry Potter, los esperaba, eran mis regalos de Navidad. Y hubo un libro que lo leí como 15 veces, o sea, era como realmente mi pasatiempo y mi espacio también para descubrir, pues, un mundo alterno al nuestro, ¿no? Yo fui de esa generación que esperó que llegara su lechuza para la invitación a ir a Hogwarts. Pero, bueno, yo creo que las lechuzas no vienen hasta el trópico. Y, bueno, posteriormente, pues, las personas a mi alrededor tengo, o tuve la, bueno, sí, la suerte quizás, ¿no? De tener a personas a mi alrededor que se dedican o que son cercanas a la cultura. Y siempre había alguien que me regalara un libro, que me lo recomendara. Entonces, me dieron libros de Oscar Wilde, de Germán Gis. Entonces, siempre hubo alguien acercándome a otras lecturas y yo les agradezco infinitamente. Posteriormente, bueno, cuando decidí, bueno, más bien cuando ya estuve por entrar a la universidad, decidí estudiar la licenciatura en letras hispanoamericanas. Porque justo era mi espacio feliz, ¿no? La literatura, siempre lo he dicho, es mi lugar feliz. Entonces, decidí estudiar esa licenciatura. Sin embargo, en ese momento, bueno, todavía no me asumía yo como creadora. Un poco ya en la licenciatura fui a algunos talleres. Bueno, previos, por si se me va siempre. Es que es una línea de tiempo bien compleja, ¿no? Pero también, decirles, yo también fui de esas. Yo fui de esas infancias y juventudes que iba a todos los talleres programados por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Es decir, yo fui a talleres de origami, a talleres de creación literaria, de poesía, de teatro, de modelado en barro. Pero creo que tiene mucho que ver con que mi familia pues siempre me llevaba a esos talleres. Entonces, desde pues muy jovencita estuve muy cercana al arte. Y ya cuando estoy en la licenciatura, pues fui ya a otros talleres de forma más, pues digamos un poco más sistemática, ¿no? Ya tomándome un poco más en serio. Y sin embargo, aún todavía en ese momento, tengo que confesar, aún en la licenciatura, aunque me gustaba escribir, no lo pensaba como hacerlo profesionalmente, ¿no? Sino que era algo que hacía de vez en cuando. Pero mi interés en la literatura era más académico. Y eso hasta hace algunos años. Bueno, en ese tiempo yo quería escribir narrativa justo por este acercamiento que tuve a la literatura a partir de los libros de Harry Potter. Yo quería hacer otra Jacob Rowling. Luego en la licenciatura leí mucha literatura fantástica latinoamericana. Me gustaba muchísimo los cuentos de Julio Cortázar, por ejemplo. Entonces, yo quería ser narradora, pero fue justo cuando se me atravesó el feminismo que me asumí como poeta, ¿no? Y es a lo que me he dedicado en los últimos años a escribir poesía. Sí, siempre me gusta como decirlo, ¿no? Y decirles, contarles a quienes estén escuchando que siento yo un poco que el hecho de mi alejamiento a la poesía tiene que ver con una cuestión, claro, con el ser mujer, el sentir que si yo escribía poesía se me iba a catalogar, por ejemplo, como cursing, ¿no? Y entonces yo tenía que ser una, yo tenía que demostrar que soy una persona seria escribiendo textos académicos y escribiendo narrativa, ¿no? Alejándome, pues, de la beta poética, pero bueno, se me atravesó el feminismo y entonces entendí que no tenía que demostrarle nada a nadie y ya me destapé como poeta y es a lo que me he dedicado en los últimos años. Ok, qué interesante porque justamente hay dos puntos que quería tocar y que los estás abordando de cierta manera, que es esta cuestión en la que pensabas un poquito escribir de manera académica y luego, pues, la fortuna de tu vida que te encuentras con este movimiento, con el movimiento feminista y que te, vaya, que ahí encuentras como esa, pues, esa fuente como de energía, de inspiración y también esa necesidad, ¿no? De estar también ahí, este, como en dos trincheras, ¿no? Como esa cuestión que te quería preguntar, lo de lo académico y lo artístico, ¿no? Porque pareciera como fueran, como que si fueran polos opuestos y no precisamente tienen que estar opuestos, sino que tienen que ir posiblemente en dos rutas diferentes. Este, hay, 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 quiero que me expliques eso desde esta pregunta. ¿Qué es lo que te inspira a, a, a escribir? Y en base a eso, ¿cómo defines qué canales o qué, o bajo qué medios? Ok, bueno, también, por ejemplo, este, mi, mi perspectiva académica también se vio muy, eh, transformada a partir de mi acercamiento al feminismo, ¿no? Porque también mi interés académico a partir de, de descubrir todo, todo este mundo, que es entender que las mujeres también somos personas y que hemos sufrido, eh, pues, una explotación histórica, pues, es entender también lo difícil que ha sido para las mujeres, este, el, el, el inmiscuirse en el mundo tan, tan masculino como son las artes, ¿no? O sea, como es el ocupar un espacio público, porque al final de cuentas, claro, creo, se ha evidenciado en muchas ocasiones que las mujeres hemos escrito todo el tiempo, ¿no? Y hemos estado cercanas al arte todo el tiempo. El problema ha sido que se nos reconozca como tal, ¿no? Como poseedoras y tomadoras de la palabra, en el caso de la literatura, y tener la oportunidad, pues, de ponerlas en público. Entonces, también es a partir del feminismo que, por ejemplo, yo dejé, o más bien comencé a especializarme en la crítica literaria feminista. Comencé a, decidí que lo que quería yo estudiar desde la academia es a las mujeres, este, a las mujeres como escritoras. Y, y bueno, y también dentro de mi creación literaria, pues, va muy a la par, ¿no? Hago muchas exploraciones relacionadas a mi vida, y claro, que desde mi mirada feminista, pues, mi vida siempre la estoy poniendo en esa tensión, ¿no? De ver qué es lo que me duele a partir del ser mujer, o qué es lo que me gusta, o cuáles son las experiencias que me atraviesan, ¿no? Y que tienen que ver, pues, obviamente con esta perspectiva que ya no, y una vez que te conviertes en feminista ya no puedes dejar los lentes violetas, ¿no? Es algo ahí que, que ves hacia cualquier parte, y entonces ves estas tensiones relacionadas a, a los estereotipos de, de género. Entonces, eso es lo que me inspira, me, y, y hay algo muy bueno, hay una reflexión muy bonita que me gusta siempre hacer, que viene de, de un libro de Audrey Lorde, que les aconsejo a todas, a todos y a todes que lo puedan leer, se llama, este, la hermana, la extranjera, y ella dice que para las mujeres la poesía es una necesidad vital. Dice Lorde que para los amos blancos, para los hombres blancos, la poesía es un simple juego de palabras, mientras que para las mujeres es esta necesidad vital que, que nos baila en el cuerpo, ¿no? Que las letras, las palabras nos, nos bailan en el cuerpo y entonces no podemos, este, pues huir de ellas. Y a mí me gusta esa reflexión porque creo que eso es lo que me pasaba a mí o que siempre lo he vivido, ¿no? O sea, siempre he tenido como esta, pues, intención poética o, o esta mirada estética ante la vida y que en algún momento yo intentaba como, pues, mirarlo desde una lupa académica, ¿no? Desde estos juegos de palabras hasta que me di cuenta de que la literatura va algo más allá, ¿no? Que tiene que ver con este, este sentimiento y este goce estético que no puedo evitar tener. Ok, está muy interesante y la reflexión que, bueno, el comentario que hiciste antecito del final está muy interesante pensar cómo es que se piensa o se tiene la idea de la relación entre las letras y la mujer, ¿no? Está muy interesante. Y esto tiene que ver mucho con la, con esta pregunta o, bueno, más bien ese tópico que me gustaría que contaras. ¿Cómo es tu relación con todas tus actividades relacionándolas como con el arte? Así como ya dijiste que te inspira, por ejemplo, y que nunca te puedes quitar estos anteojos o pupilentes morados, este, hay algo que no puedes cambiar, ¿no? Y es que el arte está, habita dentro tuyo, ¿no? Y entonces, ¿cómo empiezas a relacionarte con todo lo que tienes a tu alrededor? Pues, es muy difícil. Debo decir que es muy difícil porque, pues, soy una persona a la que le gusta hacer muchas cosas y a veces, este, pues, es complicado para mí querer hacer todo lo que me gusta hacer y lo que hace que mi corazón lata, ¿no? Y a veces me meto yo en, en, este, en camisas de once varas, creo que es así la frase, porque, pues, me cuesta como mantener todas las actividades que, que me interesan. Sin embargo, bueno, ahí lo voy intentando porque justo así como a mí me, me gusta escribir y veo en la escritura una forma, pues, yo diría que incluso espiritual, ¿no? Es, es, es un momento en el que puedo, pues, hablar desde, desde mi interior, ¿no? Más, más profundo, pues, me gusta también, este, promover, ¿no? Tú decías al principio que también hacía un poco de promoción cultural y efectivamente me gusta promover que más personas lean a más mujeres, que las mujeres escriban más, que las mujeres nos sintamos más libres y empoderadas para poder dar a conocer lo que escribimos. Algo que a mí me llama mucho la atención es eso porque justamente yo lo viví, ¿no? Que es el miedo como mujer de compartir lo que una escribe por, claro, el miedo a qué van a decir las demás personas, a si nos van a llamar, este, cursis, o si van a desestimar lo que estamos presentando porque, pues, muchas veces lo que escribimos las mujeres tiene que ver con nuestras experiencias, pues, más profundas, ¿no? Entonces, abrir un poquito la, la ventana a nuestros corazones y a nuestros espíritus y, pues, me interesa mucho que las mujeres nos sintamos seguras para hacerlo y, por lo tanto, pues, me dedico también un poco a hacer divulgación, doy talleres, me apasiona dar talleres, me encanta dar talleres de creación literaria, particularmente dirigidos a mujeres porque en los talleres exploramos muchas cosas además de la literatura y es que la literatura trata de la vida, ¿no? Entonces, hablamos justo de nuestras vidas como mujeres y buscamos en la escritura una forma de plasmarla y plasmarlas y resignificarlas, ¿no? Resignificar nuestras vidas. Entonces, pues, bueno, ahí voy entrelazando, este, pues, todas estas pasiones que yo tengo. También desde la academia, acabo de terminar, el año pasado cursé la maestría y mi tesis la escribí sobre poetas chiapanecas de la primera mitad del siglo XX y justo con este interés de saber cómo comenzaron las mujeres en Chiapas a encontrar un espacio para publicar sus creaciones y qué era lo que las acompañaba. Mi tesis está dedicada a la poesía de la soledad porque me encontré que muchas de esas escritoras le escribían a la soledad y es algo que se me hizo muy interesante porque yo reflexiono por qué si las mujeres en el siglo XX comenzaron a tener, pues, más acercamiento al espacio público, ¿no? Comenzaron, o sea, fue en la primera, en el primer cuarto de siglo cuando les dieron el derecho a la moto aquí en Chiapas, hubo la primera mujer, este, que ocupó un cargo público. Entonces, bueno, yo me pongo a cuestionar y por qué le siguen escribiendo a la soledad. Y yo creo que la soledad es una cuestión íntimamente ligada a la experiencia femenina porque nos enseñan, este, desde muy pequeñas a ser para los otros, ¿no? Y las otras, es lo que dice Simone de Beauvoir en el segundo sexo. Y entonces, en ese ser para las otras y los otros, la soledad nos pesa mucho porque condiciona nuestra existencia en relación a las demás personas. Y estar solas es algo que nos pesa pero que al mismo tiempo llegamos a disfrutar también, ¿no? Porque es el espacio para dejar esa responsabilidad de ser para los otros. Y, bueno, así voy como haciendo mis acercamientos entre, pues, mi interés artístico, mi interés relacionado al feminismo, al movimiento amplio de mujeres y mi interés también por parte de la academia. Ok, ok. Suena todo demasiado genial. Debo de admitirlo. Suena muy genial. Suena como muy consecuente todas tus acciones. O sea, no podría explicarlo pero sí suena muy consecuente todo lo que haces y realmente me parece que me inspiró a tener una vida un poquito más estructurada pensada así como en las consecuencias de todo esto. No, no se queden estructurada, ¿eh? Ahorita ya no lo cuentas. Sí, así parece, así parece, sí. Pero no, no es tan así. Bueno, Alex, vamos a pasar a las preguntas finales. Son pequeños datos que nunca nadie nos pidió preguntar. Entonces, ¿tu color favorito? Ay, tengo muchos colores favoritos. Tengo a admitir que me gusta mucho el rosa. El rosa es un color que me gusta muchísimo pero también me gusta mucho el morado y también me gustan mucho los colores otoñales. El café, el amarillo también me gustan mucho y el naranja también. Ok, ¿tu animal favorito? El gato. ¿Tu música favorita o el género que prefieres escuchar? Chispas, también ahí tengo una complicación porque escucho música según mi estado de ánimo, ¿no? Entonces, cuando estoy escribiendo a veces escucho música como muy chill out pero también a veces escucho piano pero también cuando me voy de fiesta pues me gusta el reggaetón, obviamente. Ok. ¿Recuerdas tu primera obra o lo que tú considerabas tu primera obra o consideras? ¿Como lo primero que yo escribí o lo primero que yo escribí? No, lo primero que escribiste. Ah, sí. Son unos poemas que ya me da pena. Sí, sí. Nada más era provocarte ese regreso. Y este pequeño punto es un espacio dependiendo que tan breve lo quiera hacer la persona invitada es más bien que nos regales un mensaje para todas las personas que nos ven o nos escuchan desde todas las plataformas posibles. Bueno, algún mensaje como de apoyo o alguna recomendación o alguna lectura podría ser una película o algo que tú quieras decir que se nos pasó preguntarte puede ser. Bueno, yo siempre recomiendo acercarse al arte en cualquiera de las manifestaciones que a ustedes les guste. Yo creo que la vida humana no puede existir sin el arte. justo acabo de dar un tallercito y cito una frase pero no me acuerdo ahorita del autor creo que es Marcel Proust que dice que el arte es una es un alimento para el espíritu y yo en verdad creo que a veces nos han enseñado muy mal que es el arte ¿no? Nos enseñan el arte como una pintura que está en el museo o como un libro interminable que nunca nos gustó y que nunca entendimos o como música que no nos que no nos nace ¿no? que no nos llega a nuestro corazón pero yo creo que el arte está en otra parte yo creo que cada vez que vemos por ejemplo un atardecer y nos parece bello eso es el arte y cada vez que que vivimos que vemos cualquier otra imagen ni nos parece algo nos nace en el corazón eso es el arte ¿no? Entonces creo que yo les pues les recomiendo les recomiendo acercarse a estas experiencias estéticas que tienen que ver con al final de cuentas con nuestras emociones con sentir con disfrutar el el sentir y bueno y también desde mi mirada feminista les tengo que decir que se acerquen al arte escrito por mujeres hay muchísimo que hemos aportado las mujeres al arte yo tengo a mis autoras este favoritas de hecho tengo una columna en la página de Carroje de Pájaros en la que pues hablo de esas autoras que me apasionan y bueno eso que se acerquen al arte pero no desde ese arte que que nos enseñan en las escuelas sino dense la oportunidad de acercarse a ese otro arte que pues que tiene que ver más con nuestras experiencias cotidianas ok que interesante grandísimo mensaje este vamos a notar muchas muchas de esas este ideas compartidas en nuestro cuadernillo de experiencia con todos los creadores y creadoras que que platicamos y este antes de de despedirnos pues agradecemos tu tiempo pero antes de que tú te despides de nosotros compártenos las redes sociales o los sitios en donde podemos encontrar tu trabajo donde podemos saber qué es lo que vas a hacer el próximo taller que vas a dar donde podemos conocer de ti si estoy en instagram y en facebook como ales muñoz ales se escribe como se como se escucha ales con doble s al final ales muñoz en facebook en instagram y también me pueden leer en carruaje de pájaros ahí tengo la columna literaria ocupa literaria que espero estar ya nutriendo también un poco más para que me puedan leer más y bueno por ahí me pueden encontrar ok perfectísimo muchísimas gracias ales por participar y por prestarnos tu tiempo para este programa que quedará en la posteridad del internet hasta que deje existir esta situación y nada muchísimas gracias a todas y todas las personas que nos escuchan que nos ven desde las diferentes plataformas y los invitamos a que compartan este episodio a que vean los demás episodios hay varios artistas de diferentes disciplinas que son tan geniales y que tienen historias demasiado interesantes como para conocerlas y entender un poquito más de sus obras nos vemos en una próxima ocasión hasta luego